¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a empezar con Aries. Vamos a iniciar con la pequeña tirada interactiva. Así es que recuerden que únicamente tengo mis arcanos mayores conmigo. Esto quiere decir que la pregunta que van a hacer ustedes es una pregunta cerrada. ¿A qué se refiere esto? Pues que la respuesta va a ser un simple sí o un simple no. Concéntrense en alguna pregunta que quieran hacer y recuerden que yo les voy a dar dos opciones. De esas dos opciones, ustedes seleccionarán una y esa será la respuesta a su pregunta. Esta es la opción número uno y esta es la opción número dos. La respuesta o los que escogieron la primera opción, la respuesta es un sí. Y para aquellos que escogieron la opción número dos, la respuesta también es un sí. Y nos vamos entonces con la cartita de la ley de la atracción y esta nos dice ¿Por qué no están obteniendo lo que pidieron? Porque si la gente no está recibiendo lo que está pidiendo, puede ser porque la persona que tiene el deseo está fuera. No hay atajos, no hay falta, no hay competencia por recursos, solamente está la permisión o la no permisión de aquello a lo que se está pidiendo. Ahora nos vamos con la cartita de los ángeles, esta cartita recuerden que pues no le vamos a dar mucho pensamiento, lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de estar viendo la carta, justo ese era el mensaje que teníamos que tener. Y nos habla de naturaleza. Y nos vamos ahora sí con la pequeña tirada que hacemos precisamente para los horóscopos. Recuerden que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Te siento ansioso, es lo único que podría decir por esta semana en cuestión de salud. En la cuestión del dinero, te dan dolores de cabeza. Sientes que estás trabajando mucho y ganando poco, pero también siento mucho que es la manera en la que administras tu dinero. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes no hay pareja porque se quieren dedicar a otras cosas. Para otros de ustedes nos habla que esa persona que tanto querías resultó ser como que un fraude. O sea, es decir, tú pensabas que era de una manera y a la mera hora resultó ser de otra que no te gustó tanto. Para otros nos habla de una buena relación que va hacia adelante y para otros de ustedes nos habla de algo que no estás queriendo ver. Es como, por ejemplo, cuando sabes que tu pareja te engaña, pero dices, bueno, si no veo hacia ese lado, que sé que es por allá donde me está engañando y veo por acá, ya no pasa nada. No, no, es eso lo que te está diciendo esta carta. No porque voltees hacia otro lado las cosas cambian o las cosas se quitan, sino simplemente tienes que afrontar las consecuencias de las cosas que están sucediendo. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namasté.